Este martes 9 de mayo hemos tenido dos eventos principales, uno patrocinado por la Cúpula Empresarial Española, un evento en el cual participaron unas 60 empresas españolas. Básicamente hicimos una presentación detallada sobre el potencial que representa Costa Rica, cómo Costa Rica es puerta para el resto de Centroamérica, cómo Costa Rica es además puerta para el resto del mundo a través de su plataforma comercial que permite el acceso preferencial a 60 países que representan dos tercios del PIB del mundo y casi 2.800 millones de potenciales consumidores. Hemos tenido una sesión, en este caso coordinada por Procomer y las Cámaras de Comercio de España y de Madrid, donde estamos contando con unos 110 empresarios. Me siento muy honrado de haber sido acompañado en esta visita a España por el subpresidente de nuestra Cúpula Empresarial, don Franco Pacheco, y por nuestro presidente de la Cámara de Industrias, don Enrique Egloff, los compañeros de Cinde, y eso refleja una voluntad común, que es la que también existe aquí en España, de entendernos como parte de un conglomerado de fuerzas en el sector público y en el sector privado, que hemos aprendido que de esa mezcla auspiciosa de lo público y lo privado pueden surgir muchas cosas buenas. Además, creo que esto ha permitido también que los empresarios españoles identifiquen una serie de posibilidades también en el marco de lo público-privado, o sea, de las alianzas público-privadas, que es una cosa que estamos proyectando acá, porque claramente en España eso es común y ellos esperan que de alguna manera eso se replique a los países donde ellos van. ¡Gracias!